mañana vuelve por fin el fútbol club barcelona a la champions no os podéis imaginar las ganas que tengo de ver al barça volver a jugar y es que cuánto tiempo había pasado quiero que me digáis en caja de comentarios si soy el único o a ustedes también os pasa también por cierto he visto que a muchos os gusta la camiseta de kakashi con sushi y veo que no soy el único que le da fuerte al anime y a los mangas aquí me alegro de saber que ante tantos amantes y fans del buen fútbol también tenemos otakus o como queráis que os llamen todos sois bienvenidos y por supuesto tengo muchísimas ganas más después de ver el valle en ayer contra el dinamo zagreb vamos a ver las bestiales vamos a ver las bestiales declaraciones de jules kunde que vuelven a reflejar una vez más la ambición de este equipo una ambición que tiene muchísima hambre lo que ha dicho hansi flick las palabras del lateral que ha demostrado una humildad y es que me encanta todo lo que emana este nuevo fútbol club barcelona anzupati convocado con el equipo si anzupati confío en el ave fénix amantes y fans del buen fútbol lo he dicho ya muchas veces sé que tiene muchas lesiones confío en el ave fénix vamos a verlo absolutamente todo vamos a ver la convocatoria porque hay dos nombres que son a tener muy en cuenta cuidado con la huelga lo ha dicho rodri kunde lo ha reconfirmado los jugadores están enfadados y sin jugadores no hay espectáculos están hartos que los de arriba se llenen los bolsillos a costa de ellos y de su salud vamos a verlo absolutamente todo y jules bellingham david villa ha hablado acerca de messi la miña mal cuidado con sus palabras y finalmente jude bellingham en una situación que en el madrid todavía ni había expuesto ni les interesa exponer pero es a tener en cuenta y cuidado porque claro en sido una leyenda del fútbol avisa al inglés sobre lo que puede pasar como esto continúe así vamos a verlo absolutamente todo no olvides dejar un buen like ayudas un montón por supuesto si te gusta el contenido comparte comenta suscríbete y así tenemos cada vez más amantes y fans del buen fútbol en esta espectacular comunidad muy buenas amantes y fans del buen fútbol es imposible no ilusionarse con este barcelona sinceramente amantes y fans del buen fútbol hacía mucho tiempo que yo cuando juegan pasan los días y tengo tantas ganas de verlos tengo tantas ganas de ver al equipo porque estoy motivado estoy con hype tengo curiosidad para ver cómo van a entrar en europa y como he comentado antes de ver al valle en machacar a timón a mozagre no es que esté comparando por supuesto pero es que tienes un valle con company nuevo entrenador también y el único equipo ahora mismo que a mí me recuerda que pueda tener ese hambre porque yo crea y mirad que yo esto no lo voy a pensar es el barça de flick la flick wagon por supuesto hay que mantener los pies en la tierra es nuestra oportunidad de oro para tener una revancha contra el mónaco que se vino arribísima tras ganarnos el gamper pero por supuesto el entrenador ha dejado claro que esto es un partido totalmente distinto es un equipo como sabéis el barça que está asombrando al mundo viene de hacer 15 de 15 y con unos números espectaculares y jules kunde a mí me encanta todo lo que emana ya este equipo los jugadores aquí estáis viendo a hans y flick con gabi no estamos listos amantes de car de gabi por favor que le respeten las lesiones anulo bufa ansufati titular o no titular todo apunta a que rafinha podría jugar en esa media punta a hans y flick le gusta mucho como el brasileño se desenvuelve aquí veremos a ver con la lesión de dani olmo porque también pablo torre es una de las opciones desde luego con este calendario tan apretado veremos a ver qué acaba ocurriendo y es que jules kunde se ha pronunciado al respecto del calendario es que es insostenible está siendo ya algo muy complicado la carga de partidos lo han dicho ya los jugadores los entrenadores y llegará el momento de ir a la huelga porque es la única manera de que los jugadores nos hagamos ver y escuchen y decidan escuchar nuestra voz cada vez hay más lesiones menos tiempo de descanso y cuando juegas el mundial de clubes que en este caso el barça no lo hará te vas a más de 60 70 partidos por temporada es una locura un jules cunde que ha hablado acerca de la champions ha hablado de lo que flick emana y el equipo entiende muy bien lo que quiere el míster hay una dinámica nueva y un entrenador y está muy cercano cada uno hace muy bien su trabajo recuperamos balones más cerca de la portería y hacemos más ocasiones todos queremos hacerlo nos permite marcar más goles y tener el partido más controlado a mí esto me encanta a mí esto amantes y fans del fútbol me flipa me encanta el hambre que demana este equipo las ansias de querer competir un hambre especial como dice hans y flick un hans y flick que vuelve a mostrarse el correcto que baila a la prensa que no da nada por ganado simplemente te da el mensaje de que oye vamos a ir a este partido nos vamos a concentrar y ya veremos lo que pasa en el siguiente no hay excusas no vale nada que pensáis que ocurrirá mañana en el partido del mónaco y es que jules cunde al igual que dice rafinha tiene muy claro el objetivo del barça y no es competir me encanta el objetivo cunde y su debut en champions el objetivo de los jugadores de este club en una competición es ganarla luego por supuesto después hay muchísimos equipos de máximo nivel un nuevo formato al que habrá que adaptarse el objetivo es competir el año pasado nos quedamos eliminados en cuartos y este año queremos más me encanta me encantaba antes de fútbol es que no os imagináis que esta mentalidad que tiene el equipo que yo no pido que la ganen yo pido que se partan la cara en el terreno juego que suden la camiseta y por supuesto que se lo crean porque si el equipo de primera hora ya no va con el objetivo de querer ganar la competición si no van creyéndoselo es imposible que el barça haga absolutamente nada pero flick su staff el aura el ambiente que se respira ahora es que los futbolistas tienen hambre sus futbolistas se lo creen ya más que vayan avanzando los partidos si continuamos viendo resultados como los que estamos viendo hasta ahora que machacamos y arrasamos al virona rayadolid da igual evidentemente llegarán los partidos más difíciles llegarán partidos donde se nos atragante y juguemos peor es una realidad ahí tenemos que estar unidos el hecho de que el equipo realmente se lo crea es algo que a mí me encanta y es lo que a mí me hace confiar que esto más un esfuerzo y que los jugadores se partan la cara realmente el equipo puede lograr cosas especiales y es que en una convocatoria tenemos futbolistas especiales como los primos fernández que cuidado que vienen pisando muy fuerte con el filial muy fuerte amantes y fans de buen fútbol y flick ha demostrado que no le tiembla el pulso a la hora de apostar por los jóvenes y es una realidad que puede ser que vivamos más irrupciones más debuts que jugadores con un calendario tan apretado y quién sabe si no va a ser para tener relevancia más adelante en la temporada que diríais si os digo también que vallejo si vallejo es considerado mejor que así y es que así y apc ya sabéis sale mañana el juego bueno algunos ya lo tienen hoy otros lo tienen después de la edición que jugáis que la compréis no sé si jugáis o no y han decidido que vallejo tenga mejor media que para ocupar sí y esto a mí me parece acojonante o sea esto a mí me parece acojonante a nivel mediático a nivel impacto no sé quién decide esto pero es que cuba si no es que haya irrumpido esta temporada de no les haya dado tiempo a ajustar cuba si es titular indiscutible en un barça y no haciéndolo con una nota mediocre es uno de los mejores centrales y se ha normalizado con tan solo 17 años no se lo llevaron a la eurocopa por los lloros de los madridistas es que entre otros susan aguas es que sea medio quizá no perdón se ha mediocrizado nada 17 años campeón de unas a las olimpiadas con un rendimiento brutal y actualmente titular indiscutible junto a indigo martínez que sinceramente está respondiendo a las mil maravillas no pensé que rendiría tanto y menos mal que hans y frío vio algo en él y decidió quedárselo porque estamos con una plaga de lesiones después ansufati vuelve pensáis que el ave fénix volverá a renacer confiáis en hans y flick yo sinceramente si fuera solo y exclusivamente confiar en mansufati me costaría un poco más pero viendo un hans y flick que es tan cercano lo vemos como un gaby que yo sinceramente con gaby creo que no estamos listos para lo que vamos a ver un perro que era un perro de presa ya era de verdad el alma y el espíritu en un barça que dejaba muchas veces bastante que desear en cuanto a actitud en el terreno del juego y él ya daba la nota que pasará ahora con este barça de hans y flick un chaval que es tan joven que ya tiene ese espíritu y ese alma de líder un kundé que también está imperial le han preguntado por esa posición de lateral derecho si se considera que está entre los mejores ha repetido que no es esa posición donde el más cómodo se siente pero que lo ve como un desafío y ha demostrado una humildad bestial cuando ha dicho que él no quiere juzgar eso sino que prefiere que lo juzguen los demás me encanta el tema de que hans y flick les haya impuesto un código de ropa de vestimenta aquí se ha acabado el show de los tours antes de la pasarela de moda no esto es fútbol y venimos a jugar y no vamos a permitir que nos distraigamos con otras cosas vamos con el uniforme del barça vamos a presumir de nuestra ropa de nuestros uniformes y punto después para cambiar otros temas messi volverá a jugar hoy tata martín así lo ha confirmado y david villa para mí uno de los futbolistas más infravalorados de la historia de españa muchos se consideran que no está entre los mejores una verdadera locura compartió equipo con messi y vaya vaya combinación hacían le preguntan acerca de la miña mal le preguntan si comparaciones messi y evidentemente el propio la miña mal sabe que no hay comparación entre uno y otro pero enseguida se desmarca y dice bueno de momento a su temprana edad el balón de oro joven el golden boy lo va a ganar 100% dice que tiene que seguir trabajando pero que por supuesto nota que la miña mal tiene una actitud especial se le ve se le ve que es un futbolista bastante maduro pese a que el estrellato ha llegado una manera espectacular a su temprana edad un tío con los pies en la tierra así que david villa también le da el visto bueno a un futbolista que ahora mismo tiene al madridismo rabiando porque es el mejor futbolista de la liga española y probablemente de los más mediáticos a nivel mundial tres goles cuatro asistencias veremos a ver cómo debuta este en champions y finalmente jude bellingham el madrid por si no tenía bastantes problemas con los penaltis en mapey vinicius jude bellingham también quiere lanzar y se postula para lanzador de penaltis se irán dando la vuelta de tres en tres esto se empieza a complicar más los pitos del bernabéu que te intentan tapar carvajal pidiendo perdón un madrid que no convence absolutamente a nadie y que están rezando que mañana el barça juegue fatal 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 en champions para ellos no quedar tan retratados cuidado con el partido de mañana el barça frente al mónaco por supuesto nosotros a lo nuestro nosotros no somos los que tenemos la presión la tienen ellos nosotros nos limitamos a jugar al fútbol partido a partido y finalmente el mismo jude bellingham con la ayuda de valverde para mí el mejor del madrid ahora está aportando muchísimo bellingham se notó un montón ayer en el terreno de juego una calidad bestial una superioridad física que es impresionante no nos vamos a engañar y claren sidorf le ha avisado que cuidado con esas carreras innecesarias con lo de correr arriba abajo esta carga de partidos porque termina por romperse más y nadie quiere que ocurra eso yo el primero yo cuando nos enfrentamos al madrid y a lo largo de la temporada quiero al madrid en las mejores condiciones para que después no haya excusas para que se vea la realidad sobre el terreno del juego y por supuesto porque para ver partidos soporíferos del real madrid por lo menos ver destellos de calidad de bellingham de valverde y de algunos de los de arriba cuando se dedican a hacer sus individualidades pero es una realidad que para mí por ejemplo el balón de oro es muchísimo antes rodri o bellingham antes que vinicius tomará consejo no tomará consejo lo que es una realidad que en el partido frente al mallorca bellingham fue el primero en darse cuenta oye terminar las jugadas porque el que tiene que correr de vuelta soy yo en fin Vallejo mejor que jugarse comentadme no olvides dejar un buen like si te gusta el contenido ayudas un montón comenta comparte suscríbete y así seremos cada vez más amantes y fans del buen fútbol en esta espectacular comunidad